Hola Argentina. Y gracias por la bienvenida. Y bienvenidas. Y bienvenidos a nuestro canal. Antes de empezar, aprieten el botón abajo para inscribirse. Para ayudarnos. Y la campanita para no perderse los próximos videos. Ahora sí, queríamos agradecer Natalia por el artículo que se publicó hoy en el Diario de Dio Negro. Y por el pese que habla en español casi perfecto. Ojalá. En serio, lo que más nos pregunta es por qué estamos viviendo acá. Y sí, la respuesta es por qué no. No solamente para las dificultades que hay allá, sino también para un estímulo cultural y un desarrollo profesional. Y además, para darte cuenta de la realidad que hay afuera y de las mentiras que hay adentro y afuera. Por ejemplo, cuando te convincen que estás viviendo en un país del tercer mundo. No es verdad. Hay condiciones peores. Entonces, tenés que viajar para conocer y darte cuenta. Y sobre todo, no tenés que pelear. ¿Viste lo que está pasando en los comentarios? Sí. Sí, se están peleando. No, no, para. ¿Pero leíste? Sí. Pero una cosa no la entendí. Que chúpate una axila. ¿Qué es una axila? Una axila. No, qué chifo. ¿Por qué? Hay cosas peores también. A ver. ¿Dónde estaba? Sentimos asco por idiotas como vos. Te deseo que vivas tu vida con absoluta frustración. Para vos y para tus jefes. Y que esa vida sea larga y de miserias. rata asquerosa. Son malos. Bueno, dejámoslos malos. Hay algunos que son lindos. Mira, por ejemplo, le dicen. ¿Cuál es la razón por lo que no se puede pensar distinto? Somos argentinos. Bueno, dice todos somos argentinos. Bueno, no todos. Ustedes no. O sea, nosotros no. No somos argentinos. Y seres humanos, sí. Somos seres humanos. Más o menos. Por sobre todas las cosas. Ese es lindo. Mira. Sí. Lo que están acá, se quieren ir. Lo que están allá, quieren venir. Y lo que se fueron, quieren volver. La libertad es libre. El mundo es de los valientes. Suerte. Y eso también, que me gustó muchísimo. Gracias por ver lo que muchos no vemos en este bello país. Sí, un país hermoso. Sí, es verdad. Usted no no. Bienvenidos a Argentina, viajeros del mundo. ¿Nos conoce? Sí, somos viajeros del mundo. Sí, sí. Y vos también podés viajar. Cualquier persona puede viajar. Y si tienen preguntas sobre ese tema o para nosotros, no duden en dejar comentarios abajo. En el próximo video vamos a responder a esa pregunta que van a dejar y a las preguntas que no hacen más más frecuentemente. Sí. Como cada día. Sí, prácticamente cada día. Es Adriana. Y él es Roberto. Y nosotros somos... Inmigrati. ¡Chao! ¡Sabes bien y rica!